Es hora de pedir ayuda para rescatar al pelón. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Mendoza! ¡Vas a cargar con mi muerte sobre tu conciencia! ¡Ay, a la boca! ¡Llévenselo y desaparézquelo! ¡Vámonos! Por fin voy a respirar tranquilo. Vamos a la camioneta. ¿Viste por dónde se lo llevaron? No, yo no necesito nada. ¡Soy yo! ¡Don Gato! Los hombres de Mendoza se llevaron al doctor Humberto. Mi hermano corre peligro. Esta es una misión peligrosa. Y cuando alguien está en problemas y necesita ayuda, es hora de ubicar a... ¡Qué buena! ¡Eso dolió! Sí. Voy para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.